Acoger, proteger, promover e integrar son las cuatro indicaciones que el Papa Francisco repite incesantemente para promocionar la cultura del encuentro con el migrante. La parroquia de San Ignacio de Loyola en el barrio de La Ventilla aplica esta guía a su programa conociendo al que es diferente e integrando varias culturas. Margarita es de Paraguay y forma parte del proyecto Hospitalidad, una iniciativa de la parroquia San Ignacio de Loyola junto a Pueblos Unidos en el barrio madrileño de Ventilla. Nosotros llegamos aquí el 28 de septiembre. Mi hija vivía en una habitación muy pequeña, mi hija enferma. Entonces un día yo recurrí aquí a la iglesia. Llegó a España sin recursos, tuvo que afrontar la muerte de su hija y hacerse cargo de su nieta de 11 años. Ahora vive en uno de los pisos de acogida de esta iglesia. En esta parroquia de los jesuitas está muy presente el espíritu de acogida hacia la población migrante. Hemos tenido el orden de cuatro chicos, ahora mismo tenemos tres, uno de Pakistán, Uganda y el otro creo que es de Guinea. Dos años. En esos dos años que pudiesen regularizar su situación, y bueno, estos son la mayoría, son musulmanes, ha sido un descubrimiento porque hemos encontrado una gente increíble, unos chicos que vienen con unas historias súper duras, durísimas y sin embargo cómo luchan, cómo trabajan, lo agradecidos que son. Conozco al plantel de personas que están, por ejemplo, en el banco de alimentos. Palabras me faltaría para agradecerlos a ellos. Son ellos los que te acogen, de verdad que es una experiencia increíble. Esta familia, no sé, les amo, les tengo mi corazón. Que todos se sientan como en casa es el objetivo de esta comunidad acogedora, integradora y plural.